Este es el ceviche más clásico del Perú. Vamos a disfrutarlo. ¿Te gustaría aprender a cocinarlo? Ven conmigo. Estoy en la calle Sepúlveda 23 de Barcelona, en el restaurante Mishki Uchu. Aquí vamos a aprender a cocinar un auténtico ceviche peruano de Corvino. Bueno, vamos a empezar nuestro ceviche. Nos lo va a preparar su cocinera Liu. Aquí tenemos nuestro pescado, Corvina, cortaditos salados que es algo típico para el ceviche. Le ponemos un poco de sal, luego lo añadimos el ají limo que es típico para el ceviche y luego el cilantro. Luego lo mezclamos y le ponemos el zumo de limón que vamos a exprimir. Removemos la cebolla, lo añadiremos, removemos y aquí tenemos nuestro ceviche. Vamos a emplatar. Primero ponemos la lechuga, ahora pondremos el camote que aquí en Barcelona es boniato. Luego emplatamos el ceviche. Por último vamos a poner el choclo y como decoración y costumbre el chifle que es platanos fritos. Y aquí tenéis el clásico ceviche peruano. Y aquí tenéis el clásico ceviche peruano. ¡Gracias! ¡Gracias!